No existe autoestima, sino existe aceptación de la autoimagen. ¿Qué es la autoimagen? Es cómo me veo yo cuando me miro al espejo, con ropa, sin ropa, y con los ojos de quien me miro. Tengo que saber cómo me miraba mi mamá. Me miraba, ¿qué me decía? Tú eres gorda, flaca, alta, baja, linda, fea, tonta, inteligente, deportista, artista. O sea, los padres, o los que nos crían, ¿no? O sea, eso de la madre y el padre. O sea, las personas que hacen el maternaje y el paternaje, nos dicen cosas. Y los tíos y los abuelos y los primos y los hermanos, nos dicen cosas. ¿Sí? Sí. Y uno, pues, medio se lo va creyendo, ¿no? Si tanta gente te dice cosas, ¿no? Tú te vas creyendo lo que la gente dice de ti. ¿Por? ¿Qué? ¿Estás tonto? ¿No? ¿Te gira la piedra? No, no, sí, te gira la piedra. Pero el asunto es así. Los seres humanos somos individuos sociales. Las dos cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, nos construimos hacia adentro, pero eso que construimos lo validamos a través de la mirada de todos los que nos miran. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que los otros nos devuelven de lo que nosotros hacemos es una especie de evaluación pareciera de nosotros. No de lo que hacemos, sino de nuestro ser. ¿Se entendió la diferencia? Explícala por segunda ocasión, para que estás seguros de que se entendió. Cuando los demás nos dicen, ah, tú eres muy inteligente, o muy trabajador, o muy vago, o muy deportista, o lo que sea, pareciera que no están hablando de lo que nosotros hacemos. Sino de quienes somos. Sino de quienes somos. Que eso es muy diferente. Y ese somos va a nivel de identidad. ¿Sí? Sí. Y nos creemos que esos somos. ¿Sí? Cuando en realidad el ser humano, desde que nace hasta que se muere, es proceso. Vive siempre en transformación. Entonces, no somos, nunca somos, siempre vamos siendo. Claro. No se es lo mismo a los 5 que a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40. Entonces, por ejemplo, si soy bueno para correr, y mi mamá me dice, qué bueno eres para correr, qué bárbaro, qué bueno. Esa es una habilidad que tengo, en ese momento. Sí. Pero yo me creo que soy bueno. Para correr. Para correr. Y eso, creo que ese es quien soy. No es una habilidad, sino es quien soy. Entonces, ahí empieza el drama. Ajá. Porque entonces, si mi compañerito me ganó en la carrera de 100 metros, me voy a matar, ¿sí? Para ganarle la de 200. ¿Sí? Porque si no, defraudo a mi mamá. Y no soy. Y no soy. Claro. ¿Sí? Entonces, mi identidad está en juego. Claro. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que todo lo que nos dice la gente, y nosotros mismos nos decimos. Sí. Porque también nos lo decimos nosotros, ¿verdad? Es acerca de cómo actuamos, no de quiénes somos. Y en ese momento, lo que estás diciendo. En ese momento. En ese momento. No mañana, no en un año. Y no porque fui buena tenista a los 15 años, tengo que llegar a los 50 y ser buena tenista. O sea, ¿cómo por qué? A los 15 me gustó el tenis, pero no sé, a los 30 me gustó patinar, y a los 50 me gustó, no sé, subirme a los árboles, qué sé yo, escalar o qué sé, cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, esta mirada de los demás nos, ¿cómo lo digo que suene bien? Nos fosiliza, nos... ¿Nos congela? Sí, como que sí, como que nos... Nos paraliza, nos... Nos convierte en cosa. Ah, en un objeto, sí. Se dice cosifica, pero está muy fea la palabra, muy dominguera. Ok. Entonces, eso que tú eres, si nos la creemos que somos, entonces es una jaula. Uh-huh. Sí. Sí, es un concepto. O sea, no soy lo que piensan de mí y tampoco soy lo que yo pienso de mí. Exacto. Sí. Todo lo que dicen de mí, lo que yo pienso de mí, es acerca de cómo yo actúo. En ese momento. En ese momento. Y ya. Y punto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre eso, bien chistoso. Hagamos un ejercicio. Pero este es el primer punto. Ok. Porque si nosotros nos creemos que la persona que hace el maternaje nos dice tú eres esto, 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 y nos lo creemos. Y papá o quien hace el paternaje, y tú eres esto, 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 y nos lo creemos. Entonces, cuando llegamos a la adolescencia, y un poco más, este, nos miramos al espejo, pero no nos miramos con nuestros ojos, nos miramos con los ojos de mamá o de papá. ¿Sí? ¿Sí se puede identificar eso? Sí, claro. ¿No? No, está muy claro, sí. Sí. Es un personaje y me creo que soy ese personaje. Sí. Y si no soy ese personaje o me salgo de ahí, entonces sufro porque estoy fallándole a ese concepto. Sí. Te dicen que tú eres muy buen hijo. No. Y entonces tienes que... Tú, 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 tú. Y si no soy buen hijo, sufro y entro en crisis. No. Sí. Ajá. Pero en realidad no es un concepto elaborado para hacernos responsables de nuestro bienestar, sino para servir al bienestar de los que me criaron. Ok. Ok. Para servir al bienestar de los que me criaron. Pero obviamente ellos no te lo enseñan con esa conciencia. Ellos piensan que te están enseñando cosas buenas para ti. Sí, ellos te dicen lo que ven. Yo digo, o sea, tú ves a Luna y dices, ¡ay, qué linda perrita! Sí. ¿No? Sí. Porque ves y te gusta, entonces dices, ¡qué linda! Claro. ¿No? Y dices, ¡qué lindo chico! Te dicen cuando eres chiquita, ¡ay, qué lindo chico! Pues es lógico, la gente te mira y dice lo que ellos ven. Claro. El asunto es separar. No sé qué autor, a veces me olvido, bueno, casi siempre me olvido de los autores, pero alguien dice, a lo mejor tú te acuerdas, la realidad no es lo que es, sino que es lo que somos, sino que es lo que somos, o sea, es que está mal dicho, pero bueno, por ahí va. Bueno, esa parte la quitamos, si quieres retómala de ahí. Ok, no existe la realidad. Sí, es subjetiva la realidad. Es subjetiva. Es una apreciación, es una opinión, un juicio. Exacto, es una interpretación. Una interpretación, una historia que me cuento. Sí. Sí. ¿Cómo funciona el cerebro? La neurociencia en eso es una maravilla. A través de los cinco sentidos, la información entra en nuestro cerebro, se va al tálamo, del tálamo pasa al hipocampo, el hipocampo dice, has visto estas cosas, es frío, ¿verdad? El hipocampo pone el contenido, este contenido se va a la amígdala, que es donde quedan todas las emociones acumuladas en la vida, ahí en ese pedacito. La memoria. La memoria, la memoria emocional. Sí. Sí, y cuando pasa por ahí, entonces se interpreta lo que veo a través de mi historia de vida.